No te puedes concentrar, no concilias el sueño, ya no puedes con el estrés. ¿Han probado el mindfulness? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alan Maciapolín y según esta aplicación del servicio Calm, llevo 759 días llenos de mindfulness. Ah, claro, ni Calm ni nadie patrocina este video, pero si alguien quiere hacerlo... Así es, el día de hoy les voy a platicar un poco de la ciencia del mindfulness y cómo me ha ido practicándolo. Lo primero es definir qué es el mindfulness. Y según John Kabat-Zinn, uno de los principales investigadores y promotores del mismo acá en Occidente, y también quien ha buscado secularizar esta práctica de la religión budista, el mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin emitir juicio alguno. También el mindfulness se puede referir a un estado psicológico específico de conciencia y a las prácticas que promueven dicho estado, siendo la meditación la principal práctica, pero también se pueden realizar caminatas mindful o comidas mindful. La idea de estas prácticas es filtrar, focalizar y conscientemente seleccionar los estímulos y la información relevante del mundo a nuestro alrededor, pero también del mundo interno. Ahora bien, lo segundo que debemos de conocer para empezar a comprender la ciencia detrás del mindfulness son las redes neuronales, que digamos que son cableados específicos dentro de nuestro cerebro. La primera red neuronal que debemos de conocer es la red neuronal por defecto, que digamos que ésta se activa cuando estamos soñando despiertos, pensando en el futuro, divagando, planeando, o cuando recordamos cómo nos sentimos en determinadas situaciones, lo cual no tiene nada de malo, pero cuando está sobreactivada nos lleva a la rumiación y en casos más avanzados a estados depresivos. Otra red neuronal importante es la red de atención, que de hecho se divide en tres. La red de orientación nos ayuda a focalizar estímulos que están a nuestro alrededor, como por ejemplo mirar fijamente a la cámara con la que estoy grabando. La red de alerta prepara al organismo para responder a estímulos que son inesperados. ¡Peligro! Sí, 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 estoy aquí teniendo problemas. Ok, me preparo. Esto es escena 9.5. Luego está la red de control ejecutivo, que nos ayuda a filtrar todos los estímulos que son irrelevantes y nos permite concentrarnos en la información que sí importa. También tenemos la red de prominencia, la cual nos ayuda a discernir la información relevante de la que no lo es tanto y también funciona como un switch entre la red neuronal por defecto y la red de atención. Corriendo, esto es escena 11.1. Sigo teniendo problemas con el micro. La meditación disminuye la actividad de la red neuronal por defecto y fortalece a la red de atención y a la red de prominencia. Pero estudios han descubierto que los cambios que sufre el cerebro con la meditación no solo son funcionales, sino también físicos. Entre los beneficios de meditar podemos encontrar que mejora la concentración, la memoria, incluso mejora el sistema inmune. También ayuda a la claridad mental y a la tolerancia al dolor. También disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, disminuye la reactividad emocional, disminuye la presión arterial, disminuye el estrés y nos ayuda con la rumiación mental. También se ha visto que aumenta nuestra empatía por los demás, así que tal vez si todos meditáramos, viviríamos en un mundo mejor y también nos preocuparíamos más por, no sé, cuestiones climáticas. Pero yo ya he hablado mucho y quiero saber qué tiene que decir al respecto alguien que me cae muy bien. Vamos con él. Estamos aquí en Los Viveros de Coyoacán con el varón de Coyoacán para que nos platique un poco de Newton, Mike de Quevedo y la meditación. Y tengamos una sesión, una práctica de meditación guiada. Todo esto es verdad. Varón, ¿cómo se integra tu vida a la meditación? La meditación me permite callar la mente que puede ser como un changuito ruidoso para poder conectar con lo que hay más allá de mí. ¿Nos ponemos a meditar? Sí. Si quieren conocer todo lo que nos platicó el varón y tener una sesión de meditación guiada por él, pues vayan a su canal y se suscriben. Obviamente hay quienes critican al mindfulness y argumentan que el capitalismo lo ha usado como herramienta para mantener el status quo. O sea, sí, tú practica todo el mindfulness que quieras, relájate, desestrésate, pero sigue produciendo. Por cierto, como siempre, ahí les dejo en la descripción los links a las referencias que usé para hacer este video. Ahora, ¿cómo me ha ido a mí personalmente con esto del mindfulness? Bueno, les puedo decir que sí creo que mi concentración ha mejorado y también he notado que soy más consciente de mis emociones y de lo que sucede aquí adentro. Y ustedes díganme en los comentarios si practican meditación, cómo les ha ido, y también díganme si les gustaría que grabara más videos de este tipo como de divulgación científica. Si les gustó el video, recuerden darle a like, suscribirse, activar esa campanita y vivir intensamente. Y después de ver toda esta información, supongo que practicar mindfulness. Bye. ¿Saben qué causa en el cerebro una reacción similar a la meditación? ¡Las drogas! ¿Quién sabe todo lo que el Barón tiene que decir acerca de la meditación y conocer su peculiar perspectiva sobre este tema? Vayan a su canal, ahí les dejo el link en la descripción y si no están malitos, suscríbanse. ¿Y qué más? Y... 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 Y también pueden ir a meditar con él, unos disques cinco minutos, en realidad son once, porque él nos valió ver.